Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, niños, ¿cómo están? Papachan. Ay, buenas tardes. Vean Yuri, qué bonita se ve. Es rara verla con colores vivos en su ropa. Se te ve bien bonito, mi amorcito. Qué hermosa, mi señorita preciosa. Oigan, pues el día de hoy ya estamos a sabadito por acá. Este fin de semana va a haber tres días festivos, ¿verdad, papachan? Sábado, domingo, lunes. Entonces, sanrenkyu se le dice aquí en Japón. Hoy en español es sanrenkyu. O sea, tres días festivos. Tres días de flojos, pero para que nos escuche así como que tres días de flojos feos, pues sanrenkyu. Así dicen sanrenkyu. Y pues hoy estamos a sabadito, ya es la 1, 12 de la tarde. La verdad que en la mañana estábamos así como que, como que sí, nos levantamos, no nos levantamos. Bueno, Don Cielo eso sí se fue a pescar, ¿verdad? Pero yo estaba así como que, me levanto, no me levanto. Nada más nos despertamos a medio desayunar la sopa de fideos que sobró de ayer. Y ya otra vez a la cama, amigos. Y ese ha sido nuestro sábado. Pura cama, ¿verdad? Pura, pura cama. ¡Oré! Don Cielo eso lo hace trabajo, ¿eh? Ah, lavar los trastes. No, editar de video. ¡Ah, sí! ¡Oré! No, pero luego Don Cielo eso me dice, ay, yo termino bien rápido de editar. Dice, ahí tú tardas un montón. No los edita, los medio edita, amigos. Ahí a su entender, nada más los corta y me dice, ay, yo rapidísimo lo hago, dice. Pero sí se me ayudó con el video que va a salir el día de hoy. Oigan, hoy estamos a sábado, ¿qué? ¿15? ¿16? ¿Qué fecha es hoy? 16. 16 de julio. Y les digo la fecha porque varios dicen que yo ya ando en México, copa, y que los videos que estoy subiendo son súper atrasados. Pero no, amigos, sigo en Japón, no me he ido a México, estamos al día con los videos. O sea, de aquí en adelante, si ustedes ya después no ven videos, pues quiere decir que ya me fui a México. Pero todavía sigo en Japón, amigos. Incluso los videos que les he estado subiendo no son tan antiguos, amigos. Son de estas semanitas nada más. Entonces todavía sigo en Japón, amigos. ¿Qué más quisiera yo? Que irme a México, ya. Ya, don Sinroso ya hasta que me corre, que me vaya, dice ya, que me vaya, que me vaya, ya le urge. Pero todavía no, amigos, todavía no se le hace a don Sinroso, papá. No, 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 no. No, 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 la mañana me dijo, o sea, que ya me vaya. Y ahorita ya le cambió y dice, pero sus sentimientos, ay, ya que se largue esta mujer. No, 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 no. Teresa, dime Teresa. 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 Teresa, ahorita ya soy yo. No, qué bueno que no sepas. Muy mala. Sí. Como Ruti-san. Más mala. Más mala. Pero yo, mi objetivo es ser Teresa, amigos. Entonces voy rumbo a ser Teresa. Así que ahora llámame Teresa, papá. Ya, ya me cansé de ser buena, amigos. Ahora voy a ser mala mala. Oigan, y pues el día de hoy vamos a la ciudad de Niigata. Vamos a ir a comer yakiniku. Es muy divertido, ¿no? Sí, y hace mucho tiempo que no comemos yakiniku. ¿Cuándo fue la última vez? Ya no nos acordamos, ¿verdad? Yurika dice, este año no todavía no. ¿A poco? Ah, es verdad, porque yo me fui a México y no hemos comido yakiniku. Ni cuando me fui, ni cuando regresé, creo. ¿Sí? Sí, creo. No recuerdo cuándo fue la última vez que fuimos a yakiniku, amigos. Pero sí, ya tiene tiempo que no vamos. No sé por qué. Ah, ya sé por qué. Porque queremos la dieta según nosotros, ¿no? Siempre que vamos a yakiniku es como que para no hacer dieta, amigos. Pero últimamente, como hemos estado aplicados caminando y todo eso, pues como que dejamos de comer cosas tan... Bueno, no es que hemos dejado de comer cosas grasas, ¿verdad? Pero no sé, no sé por qué no hemos ido a yakiniku, ¿verdad? Es que hemos comido carne en casa, ¿no? Como ya hace calor, hemos hecho asado en casa. Sí, 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 pero Ruthie no quiere comer de noche. Ah, sí. Por eso, ¿no? Sí, yo creo que también por eso. Es que, amigos, a mí, por ejemplo, el ramen y el yakiniku, yo siempre le digo a Don Sinurso, si vamos a comer eso, vamos al mediodía. O sea, no al mediodía, pues como a la 1, 2 de la tarde. Porque entonces yo como a reventar y ya no ceno, amigos. Porque si vamos a la cena, o sea, no como tanto y luego no puedo dormir y me cae súper pesado. Entonces, mejor le digo, pues vamos a la hora de la comida. Así durante el día se me baja, ya no ceno y me siento bien. No me siento tan así para dormir, ¿no? Porque el ramen es súper pesado también, amigos. Tiene mucha grasa. Igual el yakiniku, pues nosotros comemos a reventar siempre. Porque no tiene que hacer ir al yakiniku y que nada más pique dos, tres carnitas y como quiera te cobran caro. Entonces, por eso le digo, no, mejor vamos al mediodía. Sí, por eso hoy también. Lunch. Sí, sí. Pero. Dos de la tarde. Vamos a comer a las dos de la tarde. Almorzamos como a las, no sé, desayunamos como a las nueve de la mañana, creo. Y ligerito. Y traemos hambre todos, amigos. Así todos comemos con ganas. Y noche. Y ya, ya nos cenamos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, por nosotros, los niños a lo mejor sí deben de cenar, nosotros no. Y pues ese es el plan del día de hoy, amigos. Y también estoy grabando video porque pues ya no hay videos, amigos. Ustedes dicen, esta mujer ya anda en México. Y no, ando aquí en Japón, no tengo videos, amigos. Entonces, si no grabo, no hay videos. Y también hay comentario de espera de septiembre. Ah, en septiembre los videos de México. Lo bueno que ya me dieron límite hasta septiembre, papá. Para terminar de subir videos de México. Pues ellos dicen que hasta septiembre, entonces hasta septiembre. Octubre, no, no. Noviembre. Así que, pues bueno, ese es el plan del día de hoy. Como son tres festivos, pues la verdad que no pensaba a la vez. Dije yo, ay, no voy a grabar hoy porque pues nada más estábamos ahí echando la flojera, la verdad, acostados. Pero pues como ahorita ya vamos a salir y luego aparte quiero hacer unas compritas para los niños que pues ven que nos vamos a México. Pues hay que comprarle calcetas, que choninos. Ya saben, hay que llevar ropa bien, amigos. Choninos. Choninos. Pansoba choninos. De lluvia. Para que no se escuche tan feo, calzones choninos le decimos. En sus países, amigos, los que no son de México. ¿De qué otra manera llaman a los calzones? Chonos, vengo choninos. Choninos. Y es que aparte estos tres días, amigos, vamos a procurar no salir de casa. Hoy porque don Celuso me dijo, oye, pero yo sí quiero ir al de aquí, mi colegio. Bueno, pues vamos, porque la verdad, amigos, aquí ayer la ciudad estuvieron otra vez informando que hay un montón de casos de corona aquí en la ciudad y aquí en la prefectura. Entonces nos estuvieron avisando ayer, también mail de la escuela de Ryuse, que estos tres días festivos procuremos no salir y no ir a otras prefecturas porque se están intensificando los casos. Incluso un correo decía que el hospital aquí de la ciudad está lleno ahorita de corona. Sí, sí, sí. Que en dado caso que el niño o alguien de nuestra familia presente, que ahorita el hospital estaba rotado, entonces hay otros números que me pasaron por correo por si dado caso se necesita. Entonces ahorita hay muchos casos de corona y pues yo no quiero salir porque les digo que nos vamos a México, entonces quiero tratar de cuidarnos un poquito, ¿no? Entonces pues nada más vamos a ir al Yakiniku, pero está bien, amigos, porque no vamos a ir exactamente a la hora de la comida ni a la hora de la cena. Entonces ahorita suponemos que no va a haber tanta gente en el restaurante, ¿verdad? Ahorita va a estar. Ajá, ¿crees? Suponemos nosotros que no va a haber tanta gente. Y ya de ahí pues nada más yo voy a hacer mis compritas rapidito y nos regresamos a casa y pues vamos a procurar no salir, amigos. Estos tres días vamos a estar encerrados en casa porque pues hay que cuidarse antes del viaje a México y pues bueno, también hay que empezar a preparar maletas. Ah, también hay unas cosillas que sí quiero ir a comprar, que mi familia me pidió algunas cosillas que sí les gustan aquí de Japón, eso sí, pero no creo que vaya hoy. A lo mejor el lunes o martes voy a hacer todo eso. Y pues sí, amigos, por eso dije yo, ¿grabaré video hoy o no? Porque luego nada más estamos acostados echando la flojera, ¿verdad? Porque no hacemos nada. Yo no. Bueno, yo sí, yo sí. Entonces no estoy más activo, pero yo sí. Yo sí disfrúcame, sin eso se van, amigos. Así que bueno, pues acompáñenos. Vámonos a Ayakiniku. Let's go. Vámonos. Llegamos, llegamos, amigos, al Ayakiniku King. Todos dicen que huele bien rico. Oigan, vean el río. ¿Cómo está el nivel del río, amigos? ¿Cómo ha estado lloviendo bastante? Vean, subió bastante. Pues vean, llegando los gacha gacha. Vean este de ranas. Ah, no son ranas, ¿verdad? ¿Qué son? Como dinosaurios. Ríos se viene asustado, amigos. Le marcaba el termómetro. Que tuviera temperatura, ¿verdad? Pues llegamos, amigos, Ayakiniku. Oigan, Ríos se viene asustado porque te toma la temperatura al entrar y Ríos se marcaba 37.5, creo. Y la checaba y la checaba y le salía eso. Pero ya trajeron la maquinita y todo bien, ¿verdad? Yo te decía, qué bueno, si no te hubieras quedado en el carro. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra parrillita. Ya saben, como siempre. Y aquí es para pedir, amigos. Ahí ordenamos. Ahí tenemos todas nuestras salsitas. Y pues listos. Y pues vean, te traen todo esto, amigos. Tijeras para que cortes la carne. Y pinzitas para la carne también. Aunque hay dos pinzas diferentes, vean. Esta y esta. Para que no te equivoques y con una manejes la carne cruda y con otra ya cuando está cocida, ¿no? Así que bueno, vamos a repartir los platitos. Aquí es para las salsas, vean. Como son tres tipos de salsa, para que pongas los tres. Y pues ahí está el menú con la tableta. Ahí escogemos lo que queremos pedir de carne, de bebida. Bueno, primero tienes que pedir las bebidas. Y ya después, yo colar. Es que ya tiene tiempo que no veníamos y dice Yurica que está bien rico. ¿Y tú, papá? ¡Uy, sí! ¡Ah, verdad! Está bien rico, amigos. ¿Y Riese cómo dice? ¡Muy bien! ¿Suele darle nomás ni ser una, no? ¡Luffy! ¡Ah, Luffy! De One Piece. ¿Así habla? Aquí todos los cortes de la carne son pequeños, amigos. Esta es carne de res, pero viene con esta cebollita larga, cortada en trocitos. Tiene sal y aceite de ajonjolí, amigos. No, hombre, está buenísimo. Y vean, acá tenemos otro trozo de carne, que este viene con esta salsa que tiene mantequilla también dentro. Mmm, está bien rico todo. Y estos niños vienen a Yaquinico por el repollo nada más, ¿cómo ven? Ya les dijimos, don Sirroso y yo, que los vamos a llevar a la verdulería mejor, ¿verdad? Oigan, pues le hemos entrado duro y bonito a la comida, amigos. Ya ni hablamos por estar come y come. Pues sí. Gracias, sí, está bien rico, amigos. Bien, bien rico. Y acá yo pedí mis horquitas de Sanchu. Esta es como una pasta de miso, ya saben, para hacer como los tipos taquitos. Pero en vez de tortilla, es lechuguita. Está bien rica. Momo no Shabeto desu. Ah, está muy rico. Uyishisho. Uyishisho. Es que en el menú decía, helado de la fruta de temporada. Y estábamos nosotros pensando, ¿qué era? Me decía que melón. Yo decía durazno. Y Yurika, ¿qué decía? Limón. 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 Ganó dos minutos durazno. Uyishisho. Vean esto, ¿cómo se llama esto, Yurichan? Lemon Lemon. Lemon Lemon. O sea, ramen, pero en vez de ramen, lemen, porque es puro. Jugo de limón, ¿qué será? Jugo de limón, ¿qué será? Y es frío, ¿verdad? Es ahorita para el verano. A ver, pruébalo. Llemen no rey va, cimestai. Ah, eso no. Ah, ¿sabes? Ah, lemon oréga tomota. Lemon de rey. Ok. A ver, pruébalo. A ver, ¿qué tal? ¿Oishikonai? Oishikonai? Ya, oishikonai. Ay, se acabó. Oishikata. Ya, amigos. Ya no podemos con nuestra alma. Ya, vean. Ay, no. Nos dimos la tascada de la vida. Pues ya, amigos. Ay, no. Nos dimos la tascada de la vida. Son las tres y media de la tarde. Y pues, bueno, ahorita vamos a ir a Yuni Kulo, ¿verdad, Yurika? Quiere ir a Uniculo a comprar Cosillas, Yuri Kachan Así que bueno, vamos a ir a uno ¿A cuál vamos a ir? ¿En el de la otra ciudad? Sí, porque en nuestra ciudad no hay Uniculo Amigos, así que bueno, vamos para allá Y ya de ahí a casita A seguir echando la flojera Así van a ser Salud, gracias Ay, Don Ciluso siempre que estornuda Asusta, amigos, en serio Y Don Ciluso ya aprendió a decir salud, siempre dice salud Yuri, en la escuela cuando tus amigos ¿Y si tú vas a ir? ¿Les dices salud o no? Yo no le digo salud, no le digo salud Eso es más a nadie le digo No le digo nada 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 Yurika, eso es que todos ustedes dicen salud No, no le digo nada Así que Dile salud Pero no le digo nada Pero no le digo nada Y yo no le digo nada Entonces, yo no le digo nada O daíjini Así que Acostumbrada, Yuri, que le digan salud siempre Entonces ella es tornuda y nadie le dice se siente triste, hasta dos el rostro ya se enoja, si estornuda yo no le digo salud en serio, en serio, se siente si yo no le digo, y ya aprendieron también cuando alguien no les dice salud ya solito se dicen gracias, gracias o sea nadie me hizo caso gracias, gracias hasta Riusay también siempre dice salud bueno pues ya llegamos al unicuro amigos, vamos a ver que de bueno hay por aquí, yo no quiero venir porque luego se me pega algo venimos por calcetas, vean aquí hay varias, super padres, están bonitas esas que son larguitas me voy a llevar para mi también creo andamos viendo pijamas amigos porque Yurica no tiene, ya escogiste mi amor? le gustó estas que son como de satín a mi las de satín, ay amigos como que me da algo con las de satín, como que no me termino de acostumbrar tanto, pero bueno ya Yurica escogió una de estas y ahora vamos a buscar calcetas para Riusay, vean aquí en estas tiendas de unicuro todos son colores como pasteles amigos, como pueden ver en Japón todos usan colores pasteles, así como colores vivos, vivos casi no verdad cuando vaya Yurica le vamos a poner un rojo un fushia, un murazakito aca, fukudane a marina y dame vean para México a Yurica le vamos a dar estos, estos debes de estar Yurica, estos colores mira, estos si amigos ¿Cómo no llova? miki-sikoy-ko miki-sikoy-ko y dos te o bacha da da Pues ya terminamos de comprar amigos, Yuri se me perdió una vez, yo pensé que ya estaba en el carro, Yuri casi, la estuve buscando por toda la tienda y yo que quería grabar como ese, lo dejó aquí, yo que quería grabar las cajas cuando uno paga aquí en Unicru porque hagan de cuenta que nada más uno pone la cesta amigos y automáticamente te lee todas las piezas que compraste, entonces estaba bien interesante eso, y quería grabar pero como estaba yo sola, Y yo sola no podía ahí o pagaba o grababa entonces pues ya, dije yo Yuri, ¿dónde anda Yuri Kachan? pensé que ya estabas en el carro mi amor Sí, pero yo también lo que estaba buscando, de mamá que venía de la mañana y yo vi de la mañana, y yo pensé que Yuri está ahí, 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 no fue ahí, no fue ahí Entonces para que te compramos teléfono Yuri Kachan? Y bueno pues ya terminamos de comprar todo amigos, porque en sí nada más veníamos a comprar calzones, calcetas y Yuri Kachan, compró un vestido una bolsa bueno les digo que esta niña ya ya está creciendo amigos de así se compró una bolsa un vestido se compró varias cosas de la derecha y una playera de one piece no había para rius en a de veras ni vimos a lo mejor se había para rius eno oigan ya llegamos a casa y bien que es esto rius en sin rostro que porque ayer iba a llover metió la cama abajo del trampolín a ver para no guardarlo como ven oigan ya vieron cómo están mis rosas qué bonitas luz en amigos qué bonitas lucen desde este ángulo verdad bueno ni de este porque donde me ponga se ven los zapatos si me pongo acá se ve todo el tiradero de acá bueno a ver así vean así se ven hermosas vean yuri nos va a enseñar que se compró a ver yurichan enseña los calzones que te compras no es cierto nada los calzones no si se compró esta bolsita yurica así sencillita si así le gusta yurica sencillita porque yo le di una bolsa blanca pero está muy chiquita no entra su cartera verdad mejor entonces yurica su cartera le gusta también recuerdan a la de navidad que le regalamos le gusta mucho pero en su bolsa no entra entonces se compró esta que es un poquito más grande a la pijama que les dijimos al vestido verdad un vestidito vean amigos con botones está bonito también así sencillito como yurica y eso a su playera de web y un piso atrás y eso no yuricaです私のこの iphoneこんな感じで私配給好きだから配給のキャラのアイコンに なってるんだけどそれってどうやるのっていう質問が多かったので簡単にできるので教え ます私みんなにわかりやすいようにスペイン語にしてるんだけどスペイン語全然読めない のでごめんなさいこれねこのアプリを使いますこれを押してそうすると今まで私が作った 押しますそしたらここにアニャアニャアクションこう押してくださいここを押すと Uno a スペインになってるんだけどそうやってどうやるのっていう質問が多かったので 簡単にできるので教えます私みんなに分かりやすいようにスペイン語に してるんだけどスペイン語全然読めないのでごめんなさいこれねこのアプリを使いますこれを押して No me llamo nada de escuchar. Voy a usar esto. Y así, me llamo a hacer un short cut. Aquí hay un botón de botón de botón de botón de botón de botón. Y aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Y aquí, aquí. Aquí, aquí. Luego clasaaaa Aquí, aquí en la tree. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Tta, en ese tipo de acto, podemos elegir los recipes, Entonces, yo quiero elegir el icono de este icono. Yo quiero elegir Spotify. Entonces, el botón de la izquierda de este icono de este icono. Y al menos, lo que hay aquí. ¿No? No, no, no. Lo que hay aquí. Y al menos, lo que hay aquí. Aquí hay aquí. Entonces, nosotros seleccionaremos al diseño de un te seleccionar. ¿Listrop? Esta es yo seleccionado. Entonces, lo seleccionamos al name? Entonces, lo seleccionamos al diseño. Este es como forma. Entonces, diseñamos de un te seleccionado. Entonces, el seleccionado, y le seleccionado. Entonces, el nombre es cierto. Esto se puede hacer. Es como escribir Spotify Yo voy a escribir música en español ¡Estamos grabando! ¿Estamos grabando? Esto se puede hacer. Spotify se puede hacer. Y esto Y esto ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Tal vez, si alguien no conoce, si se acostumbra, se puede hacer 30 segundos. Es muy sencillo. ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! Oigan, pues aquí ustedes me van a ver aquí acostado Vanes y Sarruti ando echando por agua. Ah, perdón por la palabra flojera. Perdón por la palabra. Vanes y Sarruti puro echando flojera. Pero no, amigos. Estoy editando video. Y es el video que grabamos ayer. O sea, para que vean, amigos. Y lo voy a subir hoy, eh. Entonces, vamos muy bien, amigos. Así para perderme a gusto en México. Oigan, pues ya son las 8 de la noche. Pues yo he estado aquí editando video. Don Cienroso tocando guitarra. Yurika tocando guitarra allá arriba. Ryusei en el trampolín y ahorita aquí está. Un rato viendo videos. ¿No tienes hambre, verdad, papá? No, nada. Nosotros comimos mucho en el yakiniku, pero Ryusei no come tanto tanto. Pero pues ya no vamos a cenar el día de hoy, amigos. Ah, pero me dijo Yurika ya les grabó el tutorial de cómo configurar su teléfono. Porque ustedes nos habían dejado en los comentarios. Les digo que yo leo sus comentarios, amigos. Ahí nos dejaron que querían saber. Y pues yo tampoco sé cómo lo hizo Yurika. Así que espero que les haya enseñado bien Yurika. Yo no he visto el video, entonces espero que lo haya grabado bien. Yurika. 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 Es lo que yo le digo a Ryusei. Oye Ryusei, ya llegó el fantasma. Ya prendió la tele. Y Ryusei. Sí. 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 Fíjense, hasta Don Ciro se enojó conmigo porque como se prende la tele solita. Trató él buscarle ahí en los ajustes a ver cómo apagar que se prenda solita. Y entonces, como no encontramos dónde, volví a resetear toda la tele. ¿Te acuerdas? Que todos los canales los reseteé. Que te enojaste porque me dijiste, tú nada más estás moviéndole y ni sabes. Y reseteé toda la televisión, todos los canales. Y como quiera se sigue prendiendo, ¿verdad? Ya. ¿Por qué? No, no sé. La desconectamos, la reseteamos y todo. Y se sigue prendiendo. Ahí se fantasma. Me gustaría eso. ¿Qué me vas a hacer? Sí. Sí, Don Ciro se me compró esto porque sí les dije que traigo el ojo rojo, ¿verdad, amigos? Ayer les mostré, ¿no? Que traigo mi ojo rojo. Pero vean, ya hoy ya lo tengo un poquito mejor. Todavía se ve rojo, pero ya lo tengo un poquito mejor. Entonces, Don Ciro se me compró esa medicina para los ojos. La verdad que aquí en Japón es muy común que usen medicina para los ojos, ¿verdad, papá? Como para el cansancio. Hay muchos tipos de Megusuri, ¿verdad? Se llaman Megusuri. Me significa ojo. Cusuri, mejor dicho, es medicina. Pero para decir medicina de ojos se dice Megusuri en vez de Megusuri. Entonces, hay muchos tipos de estos. Y este que Don Ciro se compró dice que es especial para quitar la rojez de los ojos y para hacer tu pupila más blanca, supuestamente, ¿no? Y pues yo nunca me puedo poner estas cosas solitas, amigos. Don Ciro así solito se echa las gotas. Pues yo no puedo, amigos. Yo abro el ojo y me voy a poner la medicina y ya se me cierra el ojo y no puedo. Entonces, Don Ciro siempre me la pone. Ay, papá-chan. Onegaishimasu. Y yo tengo que abrir mi ojo así, amigos, y no se me cierra automáticamente. No sé si estoy grabando, amigos. Oigan, pero así se siente rico. Ay, ya no puedo abrir los ojos yo. Por eso hoy anduve con lentes todo el día y no me puse los contactos porque el contacto me iba a lastimar más mi ojo. Y quiero que me sane. Ay, ni veo, amigos. Ay, vean cómo se ven los ojos. Ay, Dios de mi vida. Ay, pero sí se siente rico. Hasta como que te quita la comezón y todo. Escuchen el concierto que tenemos aquí en casa, amigos. ¡Bravo! 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 ¡Ah, me quiso! ¡Bravo, bravo! Es como dijiste, y o des pensé que era para mí. Sí. Ah, estás platicando Ay, ya te dejo No sé a quién le anda Cantando y tocándole la guitarra Yo y amigos Oigan, y ya son las 10 de la noche por acá Ahorita a Ryusei lo acabo de Mandar a bañarse, que ese niño Los fines de semana se duerme tardísimo ¿Y saben qué? Pues terminé de editar Mi video, amigos, terminamos Por el día de hoy 30 minutos va a durar el video, amigos, perdón Yo sé que a mucha gente no le gusta Que yo hable mucho, pero pues así Soy, amigos, habladora Así me hizo Dios, así me hizo la vida Y así me desahogo Imagínense antes que no tenía con quién hablar, amigos Por eso estaba media loca los primeros años Que llegué a Japón Oigan, y pues bueno, no sé, yo creo que ya vamos A despedir el video del día de hoy No sé qué tanto les grabamos el día de hoy, amigos Pero ya, Ryusei se anda bañando Ahorita me voy a bañar yo Se va a bañar Don Sin Rostro, a ver cómo va mi ojo Todavía se ve rojo, pero ya mejor, ¿verdad? Sí, ya se ve mucho mejor Pues ya, ¿verdad, papá? Ya vamos a despedir el video del día de hoy Porque, pues, si no, vamos a grabar pura cama Oigan, pero doblamos ropa, vean No la hemos guardado, pero ya está doblada Bueno, la mía sí la guardé Esa es de Ryusei nada más Pero pues bueno, ya hasta aquí vamos a despedir El video del día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre En un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos cuando, papá, chao Hasta la próxima Ok, bye, bye Matané Matané ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!